La peli comienza mostrándonos a Ignacio, un hombre casado que le gustan los insectos. A su mujer Zoe le gustaba desayunar 20 uvas. Él le pidió que se cambie ese vestido llamativo para ir a misa. No le agradaba que otros hombres la estén viendo. Los dos escucharon el sermón del padre. Cuando terminó se quedaron a conversar con este de nombre Santiago, que le pidió a la chica que mantenga la fe fuerte para apoyar a su pareja. Luego fueron a comer en la casa de la madre del men, que se apenó porque no podían tener un hijo. Más luego Zoe se fue a una galería de arte. Ahí se encontró con Gonzalo, su cuñado. Se saludaron muy alegres. Él le mostró algunos cuadros que tenía de exhibición. Ella le comentó que quería una pieza de esas en su habitación. El otro le dio a escoger cualquiera. Esa le encantó. Solo costaba 3 mil dólares, pero para ella salía gratis. No mientas, no mientas. Mentira, su hermano tenía que pagarle. Al rato lo colocó en su hogar. A Christian claramente no le agradó eso. Le enviaba un mensual y de paso le cobró la pintura. Un vago a diferencia de él que trabajaba como burro en empresa que les dejó su padre. En la noche el cuatro ojos le sugirió adoptar un escuincle. Su mujer rechazó esa idea. Deseaba uno igualito a ella. Ignacio enojado le dijo que se busque otro hombre que si pueda darle uno. En la noche Zoe se fue donde el pintor sin que sepa su marido. No le daría permiso de que pose para él para la pintura que le iba a hacer. Gonzalo empezó tomándole unas fotos. Le pidió que se acueste. Al hacerlo aplastó su iPhone y sin querer marcó el número de Ignacio, que los escuchó diciendo tonteras de él. Solo le daba cariñitos los sábados. El furioso salió a ver qué estaban haciendo. Según Zoe se fue a pintar las uñas, pero se veían escondidas con su hermano. Por eso arrojó su pintura a la piscina. Después a la chica le dio ganas de nadar un rato. Obviamente encontró el cuadro. Gonzalo le contó que su bro le tenía envidia, su vida y la felicidad que tenía cada día. La cazada quiso irse a dormir a su casa. Él le aconsejó que no salga tan de noche y mejor se quede en su piso. Zoe aceptó esa idea. Se quedó dormida un momento. Más tarde se despertó sin saber que el churón se encontraba a su lado. Al verlo no hizo nada. Se levantó de la cama y se fue para su rancho. Ignacio le preguntó dónde estaba. Ella le dijo por ahí. Le preguntó por qué arrojó el cuadro. Él no le contó la razón. Solo se enojó por el vago que tuvo la osadía de cobrarle. En la mañana Gonzalo se vio con su novia que le pidió que se casen. Este le contestó ni mergas. No le gustaba el matrimonio ni los hijos. Estaban mejor siendo amantes. Laura cansada del inmaduro terminó esa charla. Acto seguido escuchó un mensaje de voz de su hermano pidiéndole perdón por lo del cuadro. Él llamó a Zoe y le dijo que quería verla. Más tarde le enseñó la foto que iba a pintar. De la nada le confesó que no podía dejar de pensar en ella. Le dio un beso a la esposa frustrada que no se negó. Dijeron que no estaba bien hacer eso. Puras patrañas. Después Zoe le pidió a su amiga que no le diga a nadie ese secreto cochino. Ella la apoyó. Gonzalo era un papucho. Además Ignacio la tenía descuidada. La pareja tuvo una cena. A ella empezó a fastidiarle todo lo que hacía su marido. Ignacio no quiso escucharla y se fue a dormir temprano. Sin duda su hombre aburrido ya no la hacía vivir como deseaba. Al amanecer le dijo si quería acompañarlo al aeropuerto. Ella se negó. Estaba muy ocupada soñando con su hermano. María encontró el disco favorito de su patrón quemado en el microondas. Zoe le ordenó que lo bote en el tacho. Estaba harta de esa música. Mientras cocinaban ella le dio dos días libres. Tenía planeado recibir una visita jugosa. Obviamente de Gonzalo que quería pegarse otro kill. Al ingresarla regaló un cumplido por lo bonita que se veía. Muy rápido le propuso hacer locuras. Zoe lo frenó. En su casa no podían. Ese momento Ignacio la llamó para saber cómo estaba. La infiel le respondió todo tranquilo. Esperando su regreso para darle un abrazote. Le dijo varias veces que lo amaba antes de colgar. El trabajador no era ningún santo tampoco. Los otros conversaron de varias anécdotas del pasado. La chica se moría de ganas de estar con su cuñado que le aconsejó que deje a su esposo y se vaya con él. Zoe no se atrevía a ser tan desgraciada. Más tarde Gonzalo ya se quería ir. Ella le rogó que se quede a dormir. No le gustaba estar sola. Eso sí, sin tocarse. Solo buscaba que la acompañe. El otro dijo... Bueno. Así se fueron al piso de arriba. El men dormía en boxer. Zoe con un camisón bastante discreto. Ya en la cama ninguno podía cerrar los párpados. La chica le pidió un abrazo tierno. Gonzalo se lo dio metiéndole más labia de que ha soñado muchas veces estando juntitos. No se aguantaron más las ganas de ensuciar las sábanas. La carne es débil. Tras la diversión, el buen hermano bajó a reflexionar sobre lo que había hecho. Echó aguas en la pecera y se largó de la casa. En la mañana las amigas hablaron del nuevo chismón. Boris le dijo que no se haga problemas. Pronto su nuevo novio regresará a sus brazos. Ahora solo tenía que portarse como una buena esposa. Así los locos se volvieron a ver para lo mismo. Ya no había vergüenza, pena ni remordimiento. Podían hacer lo que se les cante. En la noche Zoe se puso sensible. Ignacio no sabía por qué. Le volvió a decir lo de adoptar un niño. Ella le preguntó si de veritas la amaba. Él le contestó... Por su pollo. De esa forma la pareja volvió a estar bien. La chica se fue a una clase de yoga. Ese rato su teléfono sonó. Era Ignacio que la invitó a comer. Lo dejó en espera ya que Gonzalo la llamó para verse en un hotel. A la segunda propuesta aceptó sin dudar. Boris la felicitó por sus buenas decisiones. En fin, los locos no se estaban cuidando. No hacía falta. Zoe le comentó que ella tampoco podía tener hijos. En la piscina su marido le trajo unas flores. Ella le pidió que se las aviente. El otro lo hizo, pero no quería lanzarse él con ropa. Con un poco de insistencia accedió. Sin embargo, al aguafiestas le dio mucho frío y se fue a su camita a dormir. Su mujer lo fue siguiendo para provocarle un poco. La noche era joven y las ganas potentes. Ignacio no entendía a la caliente que le pidió jugar a los adultos. Él se disculpó. Solo le apetecía a Exo los sábados. Un hombre de rituales. No obstante, se ahorcó la nutria cuando se fueron a dormir. Zoe que lo descubrió no lo pudo creer. Tenía una buena carne a su lado y ni la tocaba. De paso se inventaba unas excusas bien tontas de que no podía dormir y eso. Por fin consiguió prenderlo y volvieron a amarse como antes. Al otro día, la vieja organizó una comida con sus dos muchachos. Ignacio recibió a su hermano con mucha sorpresa. No pensaba que tenía los huevos de venir a su casa. Le volvió a pedir perdón por el arrebato. Lo motivó a que se comporten bien por una vez frente a su madre. Gonzalo aceptó pasar, ser agradable y conversar en familia de varios temas. Cristina le aconsejó que ya debería casarse. Él contestó ni loco. Solterito se vivía bien chévere. Cierto, cierto. Se escapó un rato a la cocina para ver a su novia. Se la quería comer ahí mismo. Inesperadamente, María los encontró pegaditos y besándose. Ya se jodieron. Más luego sacudieron la cama sin miedo. Ella le contó que Ignacio al inicio era un campeón. Ahora solo lo hacía por cumplir. Gonzalo le dijo que de seguro su hermano no le gustaban las mujeres y no se atrevía a salir del clóset. Boris le comentó lo mismo. Ese Cristian se estaba reprimiendo de por gusto. Más tarde a él le estaban dando un masaje. Contestó el teléfono. Era su hermano que le reclamó por no haber ido a esa comida semanal que acordaron. Ignacio le pidió disculpas. No se acordó para nada. Tras bañarse, su esposa le preguntó por qué se depiló la espalda. Él le dijo que ya no le agradaban esos pelos. De la nada ella le preguntó si alguna vez estuvo con un hombre. Él se hizo el desentendido. Al repetirle lo mismo, contestó que jamás lo haría. Era bien macho men. Solo le gustaba a ella, que le pidió que le jure que no era loca. Él se retiró y le aseguró que ella era el gran amor de su vida. En el estudio llamó a Gonzalo para contarle su decisión. Estaba lista para largarse. Esa vida de miércoles no quería vivirla ni un segundo más. Luego fue al piso del borrachín. Bueno, fue Ignacio quien lo visitó de sorpresa para reclamarle por haberle dicho a Zoe que hacía del dos en reversa. Le prohibió que vuelva a ver a su mujer. Gonzalo le contestó que solo le dijo la verdad. Le recordó lo que pasó cuando era niño. Le hizo maldades. Para él su hermano mayor era su ídolo. Ignacio sin argumento se retiró y le volvió a pedir que se aleje de su vida. En tanto Zoe se fue a un cuarto de hotel a esperar. Cristian regresó a su casa a buscarla. No la encontró en ninguna habitación. Resignado hizo ejercicio en la mañana. En el trabajo no podía dejar de pensar en lo sucedido. De pronto la chica se enteró que estaba inflada. Le pidió consejos a su amiga. Sabía que Gonzalo no se iba a hacer cargo. Lo mejor era mentirle al Gil para que piense que es suyo. Un caso muy común. En eso unos ejecutivos le ofrecieron a Ignacio un buen negocio. Ese instante vio pasar a su hermano y empezó a seguirlo para ver qué hacía. En ese hotel preguntó si Zoe estaba alojada. Subió a su cuarto para quitarse la duda y descubrir a los dos en plena acción. Ellos hablaban de la bendición en camino. Gonzalo le dijo mentirosa. Le aseguró que era infértil. Le preguntó qué iba a hacer. Ignacio escuchó demasiado. El otro le dio dos opciones. Que se deshaga del mocoso o que le diga al tonto que va a ser padre. La insultó bien feo. Le pidió que no lo vuelva a llamar jamás. No se puede confiar jamás en un sujeto así. Desde el inicio fue su plan. Ahora solo debía aguantarse y continuar. Su sueño de ser madre estaba a punto de realizarse. Después le enviaron una caja. En el interior había una carta que decía felicidades. Atentamente Ignacio. Al padre le dijo que no tenía perdón. Estaba embarazada y su esposo no fue el autor. Santiago se quedó impactado al oír eso de la pecadora. Le aconsejó que le diga a su marido que el hijo es suyo. Él ese rato vio el celular de Zoe en la piscina. El doc le dio unas pastillas para solucionar sus problemas. No tenía el coraje de traer al pequeño. Pues ya sabía que Ignacio sabía. Ese rato él fue a dejar unas flores en la tumba de su viejo. La otra recibió una nueva carta de este que decía que no le tenía rencor. Le dejó un teléfono para que lo llame a él o a su hermano. Posdata la seguía amando. Tremendo Gil. O quién sabe. El amor y la vida es complicada. Ignacio la fue a ver en ese hotel. Ella le abrió la puerta y se saludaron en voz baja. Ahí Zoe quiso explicarlo todo. Su marido le dijo que no era necesario. No debía hacerle caso a Gonzalo. Tenía que traer al mundo a su sobrino. En eso se preparó para confesarle algo mucho muy importante. Le gustaban los mens. De igual manera la amaba demasiado. Un Freddie Mercury que no cantaba, pero que le encantaban los micrófonos. Como la otra solo quería ser madre, lo aceptó. Él le propuso estar juntos y no le hacía relajo cuando a él le dieran ganas de hacer sus cosas con otros. Algún tiempo después, Gonzalo leyó una carta de su hermano que decía que Zoe y él eran padres. Lo llamaron igual que al abuelo. Él pensó que Ignacio se creyó el cuento que le propuso a la infiel. Pero nada que ver. La abuela estaba contentísima de ver al cachetón de ojos de azules. Ignacio le comentó que no se parecía mucho a él. ¡Fin! Así termina La esposa de mi hermano. Listo amigos. Esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros vídeos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla. Un saludo a los nuevos miembros del canal. Son los mejores de este mundo.